El Congreso de la República aprobó ayer de urgencia nacional la Ley de Fortalecimiento Institucional, Transparencia y Calidad del Gasto Público, además de iniciar el proceso de dar el visto bueno de las reformas a la ley electoral. Ambos puntos serán prioridades dentro de la agenda legislativa. Con 107 votos a favor, el paquete de transparencia nació con el objetivo de mejorar la calidad del gasto de los recursos del Estado. Además, se realizó la primera lectura de las reformas electorales que permitirán a guatemaltecos en el extranjero votar por presidente y vicepresidente. La iniciativa también limita la cantidad de gastos efectuados por partido político durante la campaña electoral. Se limita el número de diputados a 160, por mencionar algunos aspectos importantes. La jefa del bloque Encuentro por Guatemala, Ninet Montenegro, expresó que esperan que estas leyes se conviertan en herramientas que permitan fiscalizar de raíz las ONGs e instituciones que utilizan fondos públicos. Esperamos realmente que estas leyes vengan a ser un punto muy importante para propiciar no solo darles más potestades a la Secretaría General de Cuentas, sino que evitarlas fiscalizar fuertemente ONGs e instituciones que sirven al Estado, que son muy positivas, pero otras que no rinden cuentas y evitar estos atropellos. También se les da controles a la Secretaría para poder fiscalizar los iniciativos mismos. Por otro lado, el jefe del bloque Patriota, Aristides Crespo, aseguró que ahora ya se cuenta con un instrumento para mejorar la transparencia y evitar la corrupción. La labor que se hizo fue grande y hay que reconocerla, finalizó el diputado. Yo creo que el trabajo fue grande y hay que reconocer el trabajo, porque el pleno está ahora aprobando lo que produjo, esa coalición de la corrupción. De esta manera que, si bien es cierto, no hay satisfacción para todos, cada uno que hiciera su ley, cada diputado que hiciera su ley, eso no es posible porque aquí, para alcanzar acuerdos, para aprobarlos hay que ceder. A pesar que lo ocurrido durante la última sesión en el Congreso es un avance, el legislativo mantiene una imagen negativa ante los guatemaltecos por deficiencias y desacuerdos que han opacado las acciones de los parlamentarios, opinaron expertos consultados por PubliNews. Como aspectos que han afectado el desempeño del Congreso, los analistas destacan la falta de acuerdos entre bloques, una junta directiva sin capacidad de negociar y gestionar y una oposición empeñada en bloquear la agenda.